Y ya llegaron los detenidos, será que vendrán Estados Unidos Sin un centavo, en los bolsillos, ya lo han tirado al banco suizo Pero no, señor, yo no me lo robe, porque mi papá me enseñó Así entiende muy bien, en la sesión que fue señaló Usted se los fumó, y los tendrás que pagar, cien años de prisión Cerremos la boca, y hablemos pasito, mitad para el gordo, y hablemos partido Con toda esa plata, me fui al consignado Sacando la pista, nos han deportado Pero no, señor, yo no me lo robe, porque mi papá me enseñó Así entiende muy bien, en la sesión que fue señaló Usted se los fumó, y los tendrás que pagar, cien años de prisión ¿A qué te cojo ratón? ¿A qué lo gato ladrón? ¿Ya repartiste el millón? Ahora te vas a prisión ¿A qué te cojo ratón? ¿A qué lo gato ladrón? ¿A qué lo gato ladrón? ¿Ya repartiste el millón? Ahora te vas a prisión Pero no, no, señor, yo no me lo robe, porque mi papá me enseñó Así entiende muy bien, en la sesión que fue señaló Usted se los fumó, y los tendrás que pagar, cien años de prisión Pero no, señor, yo no me lo robe, porque mi papá me enseñó Así entiende muy bien, en la sesión que fue señaló Usted se los fumó, y los tendrás que pagar, cien años de prisión